Asaltan otra academia de béisbol en la República Dominicana. Bueno, señores, bastante lamentable la situación que está sucediendo en la República Dominicana, ya que la Academia de los Tigres de Detroit en San Pedro de Macorís fue asaltada la madrugada de este miércoles por un grupo de hombres armado que ingresó a la base de entrenamiento del equipo, llevándose así varios celulares, dinero en efectivo, ropa, consolas de videojuego, entre otras cosas. Los hombres armados sacaron a los jugadores de sus habitaciones sembrando el terror. También se dice, señores, que al menos una persona fue amarrada con Teirá y acostada boca abajo en una cama del complejo de béisbol. La verdad que esta es una situación complicada, sobre todo para el Estado en la República Dominicana, ya que el asalto de la Academia de los Tigres de Detroit no es el primer atracto que ha ocurrido en ese país, sino que también estamos hablando que hace menos de una semana asaltaron a la Academia que está en Boca Chica. Esa es una Academia de los Cardenales de San Luis, donde bajo el mismo método, pues fue asaltada. También las Academias de los Guardianes de Cleveland y los Marlins de Miami habrían sido asaltadas y habían sido objeto de robo. Pero los atracos también han afectado a los Medias Rojas de Boston, Cachorro de Chicago y Cerveceros de Milwaukee, lo que hace suponer que esos complejos no están disfrutando de ningún tipo de protección por parte de la policía, ni tampoco, señores, hay que decirlo. La MLB tiene un protocolo de seguridad para implementarlo a esas academias. Y es una situación que las autoridades de la República Dominicana deben ponerle mucha atención, porque si hay algo que ha favorecido a la República Dominicana ha sido la instalación de esas academias en su territorio. Recordemos que por un asunto político, las academias salieron de Venezuela y eso, aunque todavía Venezuela va en crecimiento con relación al número de jugadores que tienen presencia en las grandes ligas, hay que decir que ese crecimiento, a pesar de que se mantiene, ha sido mermado porque ya no hay academias allá. Y los jugadores que firman allá en Venezuela tienen que salir hacia la República Dominicana. También la República Dominicana se ha visto favorecida por el hecho de que en Puerto Rico no se usa academia, sino que los jugadores de Puerto Rico van al draft universitario. Entonces, con el auge que tiene el béisbol, que ha venido creciendo en diferentes partes del mundo y Latinoamérica, no se escapa de eso. El Estado Dominicano tiene que prestar atención a lo que son estos hechos delictivos que están afectando a la República Dominicana y está afectando a la Major League Baseball. Para la Major League Baseball, aunque represente algún conflicto, pero no le costaría nada, si ven un alto índice de inseguridad en la República Dominicana, a ellos no le costaría nada llevarse esas academias de ese país. Entonces, la República Dominicana, que se ha visto beneficiada por diferentes vías, porque no es tan solo el beneficio directo que un país puede ver a través de estas academias, sino que también ve los beneficios colaterales que se producen cuando una de esas academias se instalan en un país. Así que es una situación lamentable la que está viviendo la República Dominicana y realmente que esperen ajustes por parte de la Major League Baseball, porque la Major League Baseball no va a dejar eso suelto en banda y le va a dar seguimiento a los hechos que se están produciendo, que no son hechos aislados, sino que son hechos que se vienen realizando constantemente. Señores, quiero saber qué ustedes opinan de esta situación, así que dejen sus opiniones en la caja de comentarios de este video. No olviden darle like, compartir, pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que se enteren de esta y otras noticias.